La licenciada en nutrición, Roxana Monsiváis, nos habla de cómo es la mejor dieta para las personas que viven con diabetes. El día de hoy vamos a hablar de la alimentación en pacientes con diabetes. Bueno, para empezar, la diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa que hasta el día de hoy no tiene cura. Sin embargo, un paciente con un control adecuado puede llevar a cabo su vida al igual que el resto de las personas. La terapia médico-nutricional va enfocada a controlar la glicemia del paciente y garantizar así una buena calidad de vida en cada una de las personas con diabetes. En general, las directrices que se deben de contemplar para prescribir una dieta para un paciente con diabetes son las siguientes. Primero, hay que eliminar todos los azúcares de la dieta o llevarlos al mínimo consumo. ¿Cuáles son los azúcares de la dieta? Pues tales como el refresco, el azúcar de mesa, dulces, gelatina, cajeta, jugos tanto naturales como industrializados, entre otros. Además, se recomienda consumir una porción de verduras en cada una de las comidas principales, como lo son el desayuno, comida y cena, y estas preferentemente que sean frescas. Hay que evitar sobrecocerlas ya que muchas pierden sus propiedades. Las verduras, además de que nos aportan vitaminas y minerales, son importantes para aumentar el consumo de fibra en la dieta. Se recomienda además el consumo de cereales integrales, tales como la avena, linaza, amaranto, tortilla de maíz, pan integral. Al contrario, se recomienda evitar lo que es el consumo de cereales simples, como la tortilla de harina, el arroz blanco, cereales de caja y bollería en general. Esto con la finalidad de que se aumente el consumo de fibra a través de estos cereales y la glucosa que viene contenida en las mismas se absorba de manera más lenta. Hay que preferir el consumo de carnes blancas a las carnes rojas y además hay que consumir preferentemente grasas vegetales como el aguacate y aceites vegetales y disminuir el consumo de grasas saturadas como es la mantequilla, la mayonesa, la manteca y los aderezos cremosos. Con estas modificaciones se puede mejorar el perfil lipídico de los pacientes con diabetes y disminuir por consecuente su riesgo cardiovascular, que por la misma naturaleza propia de la enfermedad, este está incrementado. Los pacientes que presentan obesidad es prioritaria la disminución de peso para ayudar el control glicémico y su perfil lipídico en general. Esta pérdida de peso siempre tiene que estar bajo vigilancia de su nutriólogo o de su médico. No se sugiere el uso de productos herbolarios ya que no se ha comprobado su utilidad en el control de la glucosa y contrariamente puede llegar a dañar la salud del paciente. En los pacientes con consumo crónico de metformina se sugiere una suplementación de vitamina B12 ya que con el tiempo este medicamento disminuye la absorción de la misma, pero esta suplementación siempre tiene que estar indicada por un nutriólogo o médico. Es muy importante no automedicarse o modificar su tratamiento de base sin un previo consentimiento de su médico debido a que esto puede llegar a afectar su salud de manera tanto aguda como crónica. En la actualidad existen muchos productos diseñados para los pacientes con diabetes, desde mermeladas, dulces, jugos, entre otros. Sin embargo, se sugiere que el consumo sea con moderación ya que estos en efecto no tienen azúcar añadida, pero sí tienen una gran cantidad de dulcorantes artificiales, los cuales no son recomendables para niños y además que se ha comprobado que su uso crónico genera una disbiosis intestinal, lo que es un desequilibrio en la microbiota intestinal del paciente. Es de suma importancia el automonitoreo con el cual el paciente a través de tomas de glucosa durante el día podrá detectar cómo responde su organismo o sus niveles de glucosa ante ciertos alimentos, medicamentos, ejercicios, situaciones de estrés o ayuno y de esta manera pueda modificarse adecuadamente su tratamiento por tanto médico como nutricional. Y desde un inicio del diagnóstico de la persona con diabetes debe de implementarse un plan de actividad física prescrito por expertos del área como un licenciado en cultura física y deporte o un fisioterapeuta, dependiendo de la situación clínica del paciente. Y hay que recordar que no existe una dieta estándar para los pacientes con diabetes, esta siempre debe de ser personalizada por un nutriólogo certificado y hay que recordar que el éxito del tratamiento va de la mano del trabajo del equipo multidisciplinario pero sobre todo del paciente.